Siempre digo que para ser un buen gobernante, ya sea desde tu hogar hasta una nación, necesitas dos cosas nomás. Uno, temor a Dios. Saber que lo que estás haciendo aquí, tarde o temprano vas a rendir cuentas. Y dos, amor a tu prójimo. Amarle a tu prójimo. Son los dos primeros mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo podés fallar si sabes que todo lo que haces es pensando que vas a rendirle cuentas a Dios y que todo lo que haces es pensando en la bendición de tu prójimo? Eso es lo que falta muchas veces. No tememos a Dios ni amamos a nuestro prójimo en serio. Y es ahí donde se toman decisiones egoístas, corruptas, malas. Y no pienses en un presidente o en un ministro o en un gobernante. Pensá en vos, en tu hogar, como mujer, como hombre. ¿Cómo sos vos dentro de ese lugar como líder? ¿Sos una persona que en serio teme de Jehová y sabe que la decisión es que toma? ¿Vas a rendir cuenta? ¿En serio la amás a tu prójimo? ¿Y quién es tu prójimo? ¿Tu mamá, tu papá, tu esposo, tus hijos, tus hermanos? Él es tu prójimo. Tu prójimo no es el que está en la calle pidiendo una limona. Toda persona alrededor tuyo es prójimo tuyo. Y vos sos prójimo de alguien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!